Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Lisbeth, muchas gracias por darle play a este video y el día de hoy voy a estar compartiendo con todas ustedes una receta súper fácil y rápida de hacer ustedes saben que siempre me gusta todo lo que tenga que ser muy, 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 muy fácil ustedes saben que casi no me sobra el tiempo, así que trato de cocinar lo más rápido que pueda así que vamos a comenzar lo primero que voy a estar haciendo es poner 3 huevos, yo más o menos los pongo por unos 10-15 minutos la verdad nunca les pongo atención, pero si más o menos que pasen siempre de 10 minutos los pongo solamente con agua, los pongo a hervir después de eso me voy a poner en la licuadora, voy a estar poniendo un jitomate también estaré poniendo un pedazo de cebolla, ajo, laurel y una cucharadita de caldo de pollo ahorita les voy a estar enseñando todos los ingredientes para que ustedes sepan más o menos que es lo que yo ocupo y un sobrecito de un sazón que se llama goya, que también se los voy a estar poniendo por acá para que ustedes vean y unas hojitas de laurel, el laurel ustedes se lo pueden poner este entero o lo pueden moler a mí en lo personal me gusta más este molido y ya solo para licuarlo le voy a estar poniendo agua yo esto del agua no lo mido, solamente le pongo todo al ojo para moler esto y para que se muela un poquito más rápido, no me gusta llenarlo de tanta agua y pues eso es todo, después lo voy a estar vaciando aquí en la olla esta como pueden ver en esa olla no tenía absolutamente nada, ni aceite ni nada solamente voy a estarle vaciando el caldo que yo molí a mí tampoco me gusta colar el caldillo ese porque yo sé que hay mucha gente que lo cuela a mí en lo personal nunca lo hago y pues no sé, no me ha llamado la atención hacerlo no sé si tenga algo que ver, que sepa diferente o no sé por qué lo cuelan déjenme en los comentarios, a ver, quiero leer porque pues a mí me gusta aprender de todas ustedes mis amores así que después voy a estar pelando unas papas porque a mí me gusta que las albóndegas no nomás me gusta la carne y el caldo sino que me gusta ponerle un poquito de arroz y pues a veces tengo zanahoria, también me gusta ponerle zanahoria pero en esta ocasión solamente tenía papas siendo que se me hace una comida más completa y pues uno se llena un poquito más y bueno como pueden ver aquí yo voy a estar ocupando más o menos un tercio de taza de arroz así crudo, me gusta lavarlo para quitarle el almidón y pues antes de seguir con el video ya saben no olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan ni uno de los videos que está por venir y también me apoyen, regálenme su like, comenten, compartan este video de verdad que se los agradezco de todo corazón y bueno mis amores antes de que se me olvide yo la olla la tengo a fuego lento así que mientras eso está así bajito voy a picar ya los huevos, ya se enfriaron los puse en agua fría así con la cáscara para que fuera más fácil de despegar así que mientras eso se está cocinando un poquito la papa y el arroz voy a estarle poniendo aquí a la carne molida esto es una libra de carne molida voy a estarle poniendo un poquito de este adobo de goya me gusta para que le dé un poquito más de sabor también para que a mí, a mí en lo personal se me abren mucho las albóndigas así que le voy a estar agregando un poquito de pan molido no le altera el sabor, yo en realidad no le he sentido si le altera el sabor pero a mí como que se me abren entonces para que eso no pase me gusta echarle solamente un poquito de pan molido y eso es todo lo que yo ocupo como les digo yo no me complico la vida hago lo más fácil y con lo que tengo en casa más que nada por lo que estamos pasando en estos momentos se me hace un poquito más difícil conseguir las cosas como nosotros, bueno yo de donde soy yo recuerdo que a mi mamá le ponía un poquito de menta para que supieran un poquito más sabrosas pero como les digo no encontré así que para no estarme como les estaba comentando complicándome la vida así que decidí no ponérselos esta vez pero sí, solamente voy a agarrar la albóndiga le voy a hacer así como un tipo picadita o no sé cómo le podría llamar mis amores después le voy a poner el huevo en medio y le voy a hacer bolita y le estaré poniendo directamente a la olla ya con el agua, o sea con el caldo y pues como pueden ver lo tengo en fuego medio ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno mis amores aquí como vieron estaba yo platicando con mis niñas porque estaban sentadas en la mesa hablando con las maestras entonces yo estaba atenta que cosas estaban haciendo más o menos me salieron como 9 albóndigas o 10 albóndigas, no recuerdo muy bien pero sí, después de ahí mientras las dejo que se cocinen voy a mi cuarto más que nada a juntar un poquito a hacer la cama y todo esto porque no quiero que la cama esté así toda la mañana ni toda la tarde así que decidí hacerla más o menos este es mi día a día o sea no todos los días me la paso limpiando los muebles y cosas así pero sí hago lo más esencial que viene siendo la cama y también me gusta aspirar o barrer todos los días como les digo no sacudo los muebles eso lo hago una vez a la semana también mapeo pues depende como vea el piso pero más que nada trato de mapear dos veces a la semana la cocina sí lo hago diario como siempre se los he mencionado en otros videos pero sí mis amores ustedes saben que yo tengo un trabajo por el momento no estoy trabajando porque la situación que está pasando pero lo estoy haciendo desde casa mis niñas también tienen escuela en casa así que se me hace un poquito más más difícil llevar esto de la casa la escuela, el trabajo hago lo que puedo pero también no me quiero presionar porque pues ustedes saben que no quiero entrar en ansiedad ni en depresión no me quiero darme un poquito más Y bueno mis amores ya que me agarré a la plática con ustedes se me olvidó decirles que les dejé el emoji del día de hoy Regresen el video si es que no lo vieron para que vayan y lo pongan en los comentarios También como pueden ver ya que acabé allá mi cuarto aquí las albóndigas ya estaban hirviendo Les voy a dejar un poquito más de tiempo mientras limpio todo aquí la encimera, lavo los trastes O sea todo esto que tengo que guardar que deje aquí mi cochinero todo eso voy a estar haciendo Y bueno mis amores aquí mientras me ven lavar los trastes no se olviden de seguirme por Instagram Tengo Instagram les voy a dejar el link en la cajita de información Facebook todavía no lo hago, espero que la semana que venga que voy a estar un poquito menos ocupada Como esta semana fue la última, casi la última semana de las niñas de la escuela Han estado yendo a recoger cosas entonces si he estado un poquito, un poquito ocupada Pero pues ya espero agarrar, si no el fin de semana más que nada voy a hacer mi Facebook Porque tengo un club de fans, les voy a dejar el link en la cajita de información Y si no por aquí en los comentarios es de una personita que me abrió mi club de fans Y que lo tiene en Facebook así que si por allá gustan ir, pasar por allá Les voy a dejar el link en la cajita de información Y bueno aquí cuando ya acabé de lavar los trastes así es como quedó Quiero que vean, yo más o menos me doy cuenta cuando queda que el arroz esté blandito Y que también la papa esté blandita Así que aquí ya les puse caldo, a mí me gusta comerlo con limón En esta ocasión yo no le puse chiles verdes así enteros para que se cocinaran Porque a mí me gusta lo picoso Pero pues puede que el chile explote ahí adentro y suelte todo el juguito de lo picoso Entonces Alexa no va a querer comer Así que por esa razón no le puse chile pero ya eso es opcional Y bueno aquí como pueden ver así es como quedó No fue nada del otro mundo Espero que hayan disfrutado de este video Y nos vemos en la próxima No olviden que las quiero mucho y adiós